Gracias por ver el video. ¿Qué tal su silla? ¿Cuánto? 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 ¿Tres siguen en su silla? Están diez veces más enojadas si las vuelvo a ver, pero están pegadas en la silla y la silla está pegada al piso. Una, dos, tres. Por favor, público, viendo al, siéntese bien, viendo al frente. ¿No volteen a ver al vecino? No, no, pues yo no te he visto. No, yo no te he visto. ¿Cómo no? Váltate para otro lado. Estoy viendo para allá. Váltate para otro lado. Estoy viendo a la chica de azul que está aquí. Estoy viendo a la chica de azul que está muy bonita. ¿Qué me estás viendo? Ah, pero qué verbo. No me estás viendo. Pero mi vida le da su de allá, no le da su de acá. Pero no le hace. Yo sé que me está asustando a ver. O sea, ahora es muy intuitiva, ok. No, pero te estoy viendo. Mucho, se queda ni que haga. Volteas para acá y allá vas a ir a dar a la chica. ¿A dónde voy a ir a dar? Al caso. ¿Qué puta madre está por allá? Pues está muy lejos. ¿Eso digo yo? Sí, pero es por caso. ¿Pero qué me vas a pegar? ¿Por qué me estás viendo? Estoy viendo a la chica de azul que está bonita. ¿Por qué no es un pendejo? Me estás volviendo a ver a mí. ¿Dónde he visto yo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué estás viendo a ti? Dí pronta allá. ¿Verdad que estás viendo a ti? Ahí está. No me volteas a ver. No me volteas a ver. ¿Por qué has te preguntado a ti? ¿Qué quieres, güey? No, no, no. ¿Por qué es la delba? No, no. Sí, bueno, estás bonita. Pero yo estoy viendo allá. ¿Dónde te fragaste? A ver, lo voltea para allá. ¿Qué estás haciendo, papá? Es el hombre que se quita. ¿Por qué voy a estar volteando? A su madre que se quita. ¿Qué leyes pelas aquí, güey? A chingar a su madre para allá. ¿O te deja? ¿Acá? Allá. Para donde quiera. Espero que no sea aquí. No, no me voltees a ver. Está bien, no, no. No se callen así. ¿Qué es eso? Bueno, se los voy a mandar, ¿eh? Sí, voltean. Para que estén viendo de frente. Durante la ejercicio empiezan. Viendo al frente. Piernas quietecitas. China está. Por favor. Los que van a hacer su ejercicio, se van a sentar piernas descruzadas. Posición de manos, descansando en sus hombros. O entrelazadas y en la nuca.